Hola a todos chicos y chicas, estamos viendo aquí un suelo, una pared, mis pies y bueno, ¿por qué? porque os traigo un setup de mi habitación, ¿vale? mi nueva habitación me he pasado la habitación de mi hermana, que es un poquito más grande entonces podéis haber comprobado aquí el color rosita y de eso, pero bueno, a mí me da igual el color la verdad es que se nota que es un poquito más espaciosa y bueno, aquí como veis tengo mi cajonera, con mi colonia, mi desodorante cosas del fútbol, el del cole, la guía del Starcraft 2, home consolas bueno, mi cama, más o menos hecha, mi guía del Call of Duty Black Ops 2, que a veces me la miro balonline, más que nada, mi tele, mi play, mi mesa negra nueva aquí abajo tengo otro mando que usa la gente cuando, los amigos cuando vienen a casa a jugar al FIFA y tal la capturadora, está ahí enchegada, unos papelitos de fútbol también y bueno, aquí tengo una estantería con los juegos, ¿vale? el Play 2, algunas ediciones especiales, que no son muy grandes, las pongo aquí tengo también Final Fantasy X, Final Fantasy XII y Dragon Quest de Playstation 2 tres juegos de PC y bueno, y aquí más o menos están los que más suelo jugar aunque ahora mismo solo juego a estos dos, pero bueno, esto juego aquí y si no juego a esos dos juego en el ordenador al Starcraft 2 o algún Company of Heroes, que también está muy bien pasamos al ordenador, ordenador que me lo hice yo por piezas, si alguno no vio el vídeo de cuando me compré las piezas y cuando lo enseñé, pues aquí lo tiene tiene un i5, 2500K, una AMD 7850 que me la compré por 230 y al mes siguiente bajo unos 30 euros o más pero bueno, la pantalla cutre, me la tengo que cambiar mi botellita, mi vaso, mis porquerías desordenadas y bueno, aquí tengo un espacio donde pongo estos juegos porque no sé dónde ponerlos y bueno, tenía este espacio libre y los puse aquí Final Fantasy XIII 2, la edición cristal, Mass Effect 3 Starcraft 2, que bueno, que es versión normal, pero lo tengo aquí puesto porque me gusta Fallon New Vegas, Bioshock 2 y bueno, hasta aquí casi todo tengo aquí cajonera con los cables que por las noches hacen orgías papeles, más papeles, de esto de los números para las fichas dibujos de los niños cuando estuve en el campo de monitor aquí no sé lo que hay, no parece algo así de papel de regalo y bueno, tenemos el armario que es nuevo también hola, hola y bueno, nada ropa, como podréis ver que no lo abro bien ropa, pero bueno aquí abajo tengo más guías tengo la de Final Fantasy XIII 2 la del Dragon Age 2 Fallon New Vegas Final Fantasy X esta es la del Final Fantasy XIII una del Pokémon Misterioso que tiene más años que la peseta y bueno, tampoco es tan vieja pero tiene sus años y la del Tomb Raider que la tengo por tenerla porque me salió cualquier que hice regalada y en este lado pues bueno tengo juegos viejos algo de música vieja la mariconera esta de Dark Souls que te regalaba Extra Life mi carnet de entrenador de la temporada pasada temporada 2011-2012 y ahí estoy todo yo todo guapo con las greñas bueno hasta aquí la meditación estoy ya aquí en la ropa interior en el primero pijamas de verano ropa de vestir que voy a sacar esto que me lo tengo que poner para luego para que me caigo y ropa del furgo aquí con la enceta del basa muy chula y bueno nada más creo que ya os lo he enseñado todo os pondré un enlace os pondré un enlace también para que veáis la habitación vieja y bueno nada más espero que os haya gustado intentaré subir esto el jueves este jueves hoy es martes y nada más un saludo like y favorito si os ha gustado y pasaros por el anterior para que veáis los cambios un saludo y hasta la próxima gente adiós